Exum, aval de enfrente, vaya pasillo, vaya pasillo Lo que decías de Poirier, ahí lo ve, llega muy arriba, perfectamente hecho Poirier en las semifinales ya tuvo buenos minutos Molesta Poirier, el mismatch ya está creado, ahí está, uno contra uno, sin ayudas Desborda de Antexun, gol ¡Dantesco! ¡Dantesco! ¡Dante Exum! ¡La divina potencia! Manos abajo, qué locura, qué locura, qué locura de Exum, 3'55 hasta el final de cuarto